Madrileños, hace 20 años la historia de Madrid cambió para siempre, cuando 10 artefactos explosivos, escondidos en trenes de cercanías, estallaron en Atocha, en El Pozo, en Santa Eugenia y en la calle Tellez, segando la vida de 193 personas. Madrileños de nacimiento, muchos de ellos. Otros, madrileños de adopción, venidos de múltiples lugares de España. O madrileños que llegaron en su día de Rumanía, de Ecuador, de Bulgaria, de Polonia y otros países del mundo. Hoy sabemos que, además, que este atentado, el mayor de la historia en suelo español o europeo, fue diseñado para causar una batanza mayor, incluso de la que tuvo lugar. Con mezquindad y sin límites, los terroristas atacaron a la gente normal que se dirigía a trabajar o al colegio, aquella temprana mañana. Hombres y mujeres, niños y niñas, todos ellos la viva imagen de la inocencia. La atención de los terroristas fue hacer daño donde más duele y ponernos de rodillas. Y solo consiguieron lo primero. Así pues, madrileños, que en el día de este aniversario mostremos nuestro cariño, nuestra cercanía y nuestra empatía, con las víctimas, los supervivientes y sus familias. Con las personas que perdieron a su pareja, a su familiar, a su amigo, a su compañero. Y, especialmente, con las madres y los padres a los que les arrancaron aquella mañana a su hijo o hija. A todos vosotros, a los que visteis vuestras vidas rotas por las heridas recibidas en el cuerpo o en el corazón, nuestro recuerdo y nuestro tributo de honor, que durará siempre. Fuerte no es el que siente el dolor ni el que nada le afecta. Fuerte es quien siempre se levanta, como vosotros lo habéis hecho, como Madrid lo hará siempre gracias a vuestro ejemplo. Gracias. 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 Gracias.